Muy bien, nos metemos en otra de las entrevistas que les habíamos anunciado temprano. Tiene que ver con la vida, la obra del padre Cacho. Hemos estado difundiendo y mucho en estas últimas semanas esta idea, esta muy buena idea de tratar de llevar su vida y su obra a este proceso de canonización en realidad. Y ya está en librerías una edición ampliada de un trabajo que hizo ya por el 2012, Mercedes Clara, que tiene que ver con la obra del padre Cacho. Se llama Padre Cacho, cuando el otro quema adentro. Y para conocer justamente detalles de esta publicación, repasar la vida y la obra de Cacho, es que recibimos a Mercedes aquí en Estudios. Quiero decir que es una mesa maragata esta. Sí. Buenos días, Mercedes. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Daniel. Una alegría estar acá. Bueno, muy bien. Me contabas que en realidad el trabajo se remonta al 2012, que tuvo reediciones y que ahora es como una suerte de edición ampliada la que se está presentando el lunes en la Biblioteca Nacional. ¿De qué hablamos con este libro? Ah, ¿de qué hablamos? El padre Cacho siempre es una figura que da para más, para más. Es una fuente de inspiración y aprendizaje inagotable. Y un poco es lo que yo fui descubriendo al encontrarme con las personas que convivieron con él. Entonces, este libro es un tejido de historias. Las historias de los vecinos de Aparicio Sarabia y Timbúes. Y de eso que crearon junto a Cacho, la historia de los voluntarios que se acercaron, de los técnicos que trabajaron, de los amigos de Cacho. De Cacho mismo, bueno, un poco su recorrido biográfico. Y también, bueno, todo lo que pude encontrar de sus producciones escritas, entrevistas, que era bastante reacio a las entrevistas. Entonces, me costó bastante. Pero realmente encontré algunos tesoritos que, bueno, esta edición ampliada responde a eso, ¿no? Cada vez encontraba más cosas y todo quería compartir. Porque, digo, uno podría pensar, bueno, ahora como es fermental e incipiente este movimiento para poder llegar a este proceso de canonización de Cacho, aparecen publicaciones. Pero, en realidad, el trabajo desde el 2012 es bastante anterior. ¿Cómo te surge el interés por llegar a descubrir la vida del padre de Cacho, conocer su obra y llevarlo a una publicación? Y es un interés muy antiguo. La remonta a mis épocas mozas de 19, 20 años. Fui a trabajar en la organización San Vicente y Cacho ya había fallecido. Y, sin embargo, me pasó que me empecé a encontrar con Cacho vivo. En todos lados. En las personas, en el barrio. Y eso me impresionó mucho. Y digo, pero, ¿qué misterio hay acá? ¿Qué pasó? Y, bueno, esa intriga fue creciendo. Y así, bueno, fui encontrándome con personas. En aquel momento hice un documental, este, de Cusador de Fronteras. Hace como 15, 20 años atrás. Este, y, bueno, y después siguió. Y Cacho es así, aparecen más cosas, más y más. Y cada cosa que leo, cada cosa que escucho, digo, pero, este hombre es increíble. Y es como que me sigue sorprendiendo y sigo encontrando personas. Y en estos cinco años después de la primera edición del libro, en cada presentación aparece, sí, porque yo lo conocía a Cacho. Y más anécdotas y más. Este, y realmente creo que la figura de Cacho hoy, 25 años, ¿no? Después de su muerte, tiene tanto para decirnos, como sociedad, como iglesia. Este, realmente creo que su mensaje es como muy poderoso y más que vigente en este momento en que como sociedad realmente estamos, este, complicados para una convivencia, ¿no? Basada en la igualdad y en los derechos de todos. Sí, exactamente. Y, a propósito, ¿cuánto tiempo te llevó la recopilación de información, el trabajo? Ese día a día que se hace la construcción de un trabajo que se vuelca. O sea, supongo que la vivencia de estar allí en San Vicente todo el tiempo fue un insumo determinante. Pero digo, cuando decidiste volcarlo a un trabajo de estas características. Y es difícil, porque este libro recoge... Claro, no hay una línea divisoria, digamos. Recoge entrevistas que se hicieron cuando Cacho recién murió, que las hizo Obsur, el Observatorio del Sur, que, bueno, que tenía un acervo documental impresionante. Después entrevistas que hice para el documental. Después entrevistas que actualicé. O sea, que en realidad es muy largo. Veinte años. Lleva, no sé si veinte, ¿no? Tal vez un poco menos, pero mucho tiempo, sí. Concretarlo así, capaz que un año y medio, ¿no? De la forma, producto, este libro que ven, sí, más o menos. Claro. ¿Cómo está contado esto acá? Porque viene contado, es un relato tuyo, viene contado a través de anécdotas, de entrevistas. ¿Cuál es la presentación? Porque, bueno, obviamente supongo que material sobre Cacho hay y mucho. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar acá? Y sí, básicamente, para mí lo primero fue el encuentro con las personas, los testigos, los privilegiados, ¿no? Ellos son los que me traen, los que me cuentan a Cacho. Y, bueno, a partir de todo ese material, bueno, que es inagotable, creo que mi tarea fue empezar a tejer, a tejer esas historias, esas anécdotas, y, bueno, y empezar a componer eso que para mí, bueno, ese puzzle que fui haciendo de lo que significa Cacho. También estuve muy acompañada de personas que sí lo conocieron y que me ayudaron también como, bueno, a no irme de pista, ¿no? Porque yo siento que lo conozco muchísimo, pero realmente no tuve la experiencia, digamos, de compartir con él en vida. Entonces, siempre estuve muy acompañada de personas como Pablo Bonavilla y, bueno, personas también de la Organización San Vicente y demás que me fueron acompañando en el proceso. Obviamente el libro destaca que una de las cosas más importantes por lo que nos consigna la producción en este asumen que nos daba antes de la entrevista contigo es que el padre Cacho, en definitiva, fue alguien que cambió de lugar social, digamos, tuvo un cambio trascendente para ese lugar y en ese contexto, además. ¿Qué fue lo que implicó toda la obra de Cacho? Y sí, para mí parte de este misterio que te decía que me intrigó al principio es que qué pasó, cómo logró esto, ¿no? Que 25 años después, como creo que nadie ha logrado. Y ahí está la clave, ¿no? Empezar a ver, bueno, estas pistas que Cacho nos deja de cómo encarar el trabajo con el otro, ¿no? Y contra la desigualdad. Y creo que esto, ahí hay una pista muy grande, ¿no? Esto de Cacho creo que llega al barrio primero como un vecino más, no llega con un plan para cambiar, para transformar. Él quiere acercarse porque siente, en primer lugar, desde su vocación cristiana, que Dios está ahí. O sea, él no va a llevar nada, él va a recibir en un principio. Creo que eso ya parte de un lugar muy especial y genuino, ¿no? De una búsqueda también personal y de una indignación, ¿no? Acá pasa algo que no puede ser. Estas personas viven en una situación de injusticia que, bueno, que algo también se llamaba a hacer algo. Y esta capacidad de Cacho de escuchar, ¿no? Él dice, es como si viviéramos en un país extranjero. Hasta no hablamos un mismo idioma. Entonces está tres años escuchando. Solo viviendo en un rancho que va porque los vecinos le piden. Tampoco es que él muere un chico del barrio y empieza a acercarse. Él, cómo llegar, todo eso le lleva mucho tiempo, ¿no? Es muy meditado. El aterrizaje lleva tiempo. Él no quiere llegar como un cura redentor ni como una obra. No, él es un vecino más que viene a compartir la vida cotidiana. Y en ese compartir es que va surgiendo, bueno, ese encuentro tan profundo con el otro donde empieza a renacer una imagen nueva de los vecinos para ellos mismos y del propio Cacho. Me parece que ese trabajo que implicó desaprender todo lo aprendido, Cacho empieza a mirarse desde un lugar nuevo. Empieza a mirarse desde los vecinos, desde la pobreza. Y desde ahí empieza a ser él también algo nuevo. Y ahí me parece que, bueno, en esa tierra fértil donde Cacho también es un gran pedagogo del encuentro, de la mirada, de la escucha, en ese espacio que los vecinos tal vez desconocían. Alguien que los mirara con una confianza infinita, con ese amor, con esa paciencia de Cacho. Y en ese terreno empieza a crecer algo nuevo. Estamos hablando, en realidad, de un contexto social y en el momento en el que hablamos de la llegada de Cacho, donde en realidad estamos hablando de gente totalmente segregada. Totalmente segregada, sí. Dictadura también. Sí, el barrio no es lo que, digamos, lo que es hoy, ¿no? Aunque muchos de los problemas que creo que Cacho encontró también... Sí, subyacen probablemente. Sí, permanecen. Pero, digo, hoy tienen una visibilidad con un contexto, creo, también distinto, ¿no? Sí, no había agua, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ni luz, ni agua, ni... Realmente, sí, no había trabajo. Y después de todo este trabajo, Mercedes, de las cinco ediciones, de esta edición que se ha hecho ampliada con el trabajo audiovisual que hablabas, ¿cuál pensás que es el legado más grande que deja Cacho? Ya no para ese barrio, en realidad. ¿Cuál es el legado más grande? Yo creo que el legado de Cacho tiene muchas, muchas puntas, ¿no? Pero si tuviera que centralizar, en primer lugar creo que nos dice algo a todos, ¿no? Más allá de que seas cristiano, que no seas como ciudadanos, como personas, ¿no? Como humanos. Creo que este cruzar una frontera, como Cacho cruzó a los 48 años, ¿no? Que no era ningún joven que es capaz de... No era una aventura juvenil. No, no. Fue algo que deseó toda su vida, que fue dando forma, ¿no? También en su itinerario hasta llegar a ese lugar. Este... Y esa capacidad de vivir la intemperie, ¿no? En un mundo que nos invita a rodearnos de rejas, de seguridad. Es decir, no salir de la zona de confort, como se dice ahora. Cacho cruza. Un término moderno. Cruza esa frontera. Y no solo que la cruza para implementar nada, la cruza para aprender de ese otro. Y ahí el pobre, el otro, es fuente de conocimiento. No es algo que él viene a dar. El otro tiene algo para enseñar. Y eso me parece que, desde las políticas sociales, ¿cómo miramos al otro, no? Como un problema que tenemos que resolver o también como parte de la solución. Y el término de inclusión, ¿no? A mí Cacho desafía mucho esto. Bueno, ¿qué es la inclusión? Que ellos vengan acá, a este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para ofrecer? La inclusión es otra cosa. Es un lugar que desconocemos y que, bueno, no basta con recursos, con inversiones. La verdadera inclusión implica que todos podamos cruzar una frontera. Para encontrarnos en un lugar nuevo, donde podamos tejer lazos nuevos para reconstruirnos como comunidad. Y eso testimonia a Cacho con su vida. Lo que muchos pensábamos, creemos, deseamos, Cacho lo grita con su vida. Y la última cosa me parece que es ese inconformismo, ¿no? Ante la desigualdad. Todos nos acostumbramos a la pobreza, a la desigualdad. Porque nos duele, porque no sabemos qué hacer, porque el olvido a veces nos ayuda, porque nos cuestiona. Y, bueno, me parece que Cacho, a pesar de vivir más de 13 años, nunca se acostumbró a que haya personas que tengan que vivir en un rancho. Cacho convivía con la muerte prematura de personas que no son nutridas desde niños, que sabe que, bueno, que van a morir antes de desarrollar lo que podrían ser. Y eso a Cacho le duele. Y no solo le duele. Por eso el nombre, ¿no? Cuando el otro quema adentro. Esa era una pregunta que te quería hacer, porque el padre Cacho, ¿no? Es fuerte en la etapa del libro y en el diseño. Pero, ¿a dónde vas cuando el otro quema adentro? A eso, a que Cacho le duele esa realidad. Cacho no soporta. Él dice, no podemos permitir que esto, este pecado social del que todos somos parte, se prolongue. Ni un minuto más, ni un... Vos lo ves que las frases, el cómo habla, él realmente sufre. Y no solo sufre, siente culpable. Él, por eso. Él dice, en la medida que estamos como sociedad permitiendo este orden, desorden de cosas, somos culpables. Yo me siento culpable. Y eso me parece también que a mí, por lo menos a nivel personal, siempre volver a Cacho es volver también a cuestionarme, ¿no? ¿Cuál es la frontera que no estoy pudiendo también cruzar? La frontera para encontrarme con el otro desde un lugar más de desnudez, de construcción. Y creo que eso nos desafía, ¿no? Y más en hoy. Yo creo que es un momento muy especial, donde como sociedad hemos invertido un montón para... Realmente hemos mejorado, las cifras de la pobreza han mejorado. Sin embargo, las brechas que nos separan en estos fragmentos, en estos mundos cada vez más distantes, son más profundas. Y bueno, y ahí Cacho yo creo que esa experiencia tiene mucho para decirnos. Lo último que quería preguntarte, porque hablamos del Padre Cacho y conocemos la vida y la obra del Padre Cacho desde que llega a la zona, ¿no? Que llega y comienza su obra allí en la organización San Vicente. Pero ¿de dónde venía Cacho? ¿Quién era Cacho? Sí, Cacho... Se conoce poco el pasado, en realidad. O sea, se conoce su obra a partir de ese momento. Pero ¿quién era? ¿De dónde venía? Sí, él nació en Montevideo, una familia humilde. Con unos padres, son muy como solidarios siempre, ¿no? El Padre Panadero, que repartía pan en el barrio. O sea, que ya fue como de alguna manera formado en esta cuestión, ¿no? De la solidaridad, muy creyentes también. Y es interesante, porque Cacho entra al seminario a los 12 años para ser sacerdote. Es un niño de 12 años que ya sienta su vocación, que era normal en aquella época, ¿no? Bueno, casi normal, pero... Hoy es impensado. Hoy es impensado, por suerte. Pero los tiempos vitales son otros hoy, ¿no? Claro. Pero lo que es interesante de Cacho, como él dice que él desde niño siente ese llamado. Que Dios lo llama desde un lugar y esa vocación que lo implica, bueno, a recorrer un itinerario que Montevideo, después va Paysandú, después quiere vivir una experiencia también en un barrio de los márgenes de Rivera, después, bueno, eso no funciona y tiene que salir de la comunicación salesiana y tomar decisiones de qué va a hacer. Cómo cada paso es ser fiel a ese proyecto y cómo a veces de verdad se queda sin saber qué hacer y él no vuelve atrás. Él siente que lo llaman desde un lugar al que no ha llegado y donde una parte de sí mismo vive y él tiene que encontrar eso de sí y toda su vida es caminar, caminar hasta llegar a ese lugar de la cita, como él dice, ¿no? Llegué al lugar de la cita. Muy bien. Bueno, Mercedes, la cita es el lunes. ¿A qué hora es en la Biblioteca Nacional? A las 7 en la Biblioteca Nacional. Se va a hacer la presentación de esta obra, este libro, que, como decíamos, Padre Cacho, cuando el otro quema adentro. Una obra de Mercedes Clara que, bueno, en definitiva, lo que hace es ampliar las ediciones anteriores con mayor, por cierto, información, mayores relatos, mayores testimonios de esta vida y obra de esta persona que, bueno, por cierto, es emblemática para muchos. Gracias, Mercedes. Bueno, gracias a ustedes. Mucha suerte. Saluda a Jaime porque Mercedes es hermana de Jaime Clara, un gran maragato, por cierto. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Vamos cerrando la entrevista por acá.